Es que ahora tengo yo un coche, pero si el coche que se lo puede llevar el agua. En primera, mamá, en primera. En primera. Con el pase en primera. Es que la alcina es grande, pero yo soy pequeña. ¿Ahí hay una rambla que pasa o qué? Yo creo que no. ¿Me parece que me pasa en la rambla? Yo creo que ya pasa loco. Pero no, porra. Se queda de fin a la rama.